¡Suscríbete al canal! Primero, además como habéis estado pidiendo y me parece súper interesante, creo que hay que hacerlo, vamos a hablar del anuncio de Binance España, esto Albi Albarra me lo ha dicho, pero vamos, lo tenía contemplado porque es importante, pero hay algo que ha dicho que no tenía contemplado que es la decisión de Trezor de integrar AOPP, vamos a ver qué es eso de AOPP que nos pide el Gafi y si no sabéis lo que es el Gafi, bueno pues hay un vídeo por ahí en el canal. Sobre el tema del Gafi, que son los que nos controlan los fondos y que dicen que son la agencia anti blanqueo del mundo mundial y esas cosas, pero vamos, que es una asociación para sacar la pasta, reunirse de vez en cuando, decidir qué hacer con nosotros y llévaselo calentito. Tiene una normativa pues que es global y bueno pues hay gente que la avance, gente que no, países que la hacen y países que no, esto es como todo. Pero bueno, vamos a ver del caso Binance, vamos a hablar del caso del Trezor y otras billeteras que lo adoptan, aparte yo también vería que creo que es más importante sobre el tema Trezor, el tema de que lo han hackeado hace tres días, que un pollo coge el Trezor, lo hackea y saca eso, entonces si te lo roban físicamente ya hay gente que lo levanta. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Salir corriendo de Trezor o salir corriendo de España? ¿Qué es lo importante? Pues no lo sé, vamos a verlo. También tengo varias peticiones de criptomonedas y vamos a ver Bitcoin como está. Y Raúl, Raúl me ha dicho una cosa importante, cuando ayuda a copiar y pegar el código de uno de los scripts, del All in One creo que ha sido, al editor de TradingView, el software le hacía una traducción o intentaba traducirlo, entonces abrirlo con procesadores de texto plano, es decir, por ejemplo, en Windows con el blog de notas, el WordPad, porque si lo abres con Word posiblemente te genere espacios, te genere hasta tilde, estas cosas raras, ¿vale? Abrirlo siempre con lectores de texto plano, con lo más básico que haya, porque si no hay problemas, incluso hay gente que lo ha hecho copia y pegado con el teléfono móvil y el corrector empieza a trabajar y lía la de Dios. Entonces, bueno, tener cuidado con esto. Ha habido gente que incluso le hacía huecos entre medias, como si tuviera un Enter, 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 y le ponía un doble hueco, y claro, al pegarlo luego en el editor Pine, pues no funcionaba, ¿vale? Entonces el problema es eso, que hay que abrirlos con editores de texto plano, tipo WordPad, de este, o WordPad o como se llame, o el blog de notas o WordPad, si cualquiera de los dos, pero yo prefiero el blog de notas, ¿vale? Es más, cuanto más simple, mejor. Así que bueno, vamos a ver todo esto, importante el tema de Binance con Hacienda, que como cuando y cuando, que si nos van a dar por salvo hay que salir corriendo de Binance, hombre, vamos a verlo, vamos a verlo, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Vualá! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues aquí lo tenemos, Binance prepara su desembarco en España y se inscribe en el registro del regulador. Bueno, de momento lo que tiene es la inscripción, está generando, pues ya veremos a ver dónde hace la... Si tiene, si va a tener oficina fija, entiendo que sí. De momento se ha inscrito, no sé exactamente en qué formato, habrá que verlo y demás. Quiero, quiero echarle cuatro ojos. Y bueno, pues vamos a ver qué conlleva y si realmente ya hay sociedad en España, si esa sociedad, bueno, pues cómo va a funcionar, si... En definitiva, hay que terminar de verlo. Entonces, bueno, ya sea... Lo que sí que es cierto es que se ha inscrito. Se ha inscrito este año. 22, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si ha cometido un error, si no ha cometido un error, pero claro, ¿qué pasa? Que Binance también está... Se ha entrado, ¿vosotros creéis que ha entrado, que es tonto o cceta, no tiene ni un pelo de tonto. Vale, él necesita entrar en la Unión Europea, como sea y por donde sea. Y lo va a hacer, y lo va a hacer, el más listo del hambre. ¿Está entrando por los países más ricos? No. Lo está haciendo por los países encima que mayor presión fiscal tienen. Bueno, Portugal no tanto, ya. Vamos a tener que tradear desde otro sitio, al final. Y si los youtubers se piran, pues al final va a haber que pirarse. Yo que sé, porque esto es tremendo. Pero bueno, da igual. Al final, si va a crear una división en España, se ha hecho el registro, lo ha hecho correcto, eso está bien. O sea, hay que proteger al consumidor, eso está clarísimo, ¿vale? Y mucha gente se ha alarmado. Ah, van a dar mis datos, Hacienda. Pues claro. Pero es que Hacienda, en la mayoría de los casos, ya los tiene. No os confundáis. Es decir, habéis enviado dinero desde vuestro banco a un exchange. La Hacienda ya lo sabe. Con lo cual, ya sabe que tú has enviado dinero en un exchange. Pero también tener en cuenta, a partir de 1.500 euros hay que declararlos. Si no has llegado a ese beneficio, no. Si tienes pérdidas, también las puedes deducir a lo largo de cuatro años, esas pérdidas patrimoniales. Y el que más es el que menos alguna pérdida ha tenido. Oye, no sé, es que no es tan grave declarar Hacienda. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Oye, si ganas una burrada, tendrás un gestor que sepa gestionarte bien tu patrimonio. No me creo, ¿eh? Creo. Pero bueno, no sé. Si a alguien que gana 10.000 pavos le resulta incómodo pagar 1.900 de impuestos, pues no sé. Yo creo que tampoco es una barbaridad. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando ganas un poco más ya empiezan a apretarte las tuercas. Un 26% es una auténtica burrada. Es una salvajada. Un 23% ya me parece mal, pero un 26% es una barbaridad. Entonces, bueno, lo que era antes un 19-21. Bueno, 23. Ostras, 26. No sé, me parece que es mucho. Entonces, bueno, posiblemente habrá mucha gente que salga corriendo de Binance. Binance va a perder clientes, pero no le importa, porque sabe que los va a ganar por otro lado. Entonces, por eso me decís. No, no, este es tonto, no sé qué. No, no, el tonto no tiene un pelo. El tonto no tiene un pelo. Yo voy a entrar a Europa como sea. Ya está. ¿Qué están? ¿Estos países sabidos de dinero? Pues vamos a entrar aquí. ¿Que pierdo algunos clientes? Bueno, pero es que todos los nuevos que gane. Porque hay que pensar que Binance no va a hacer unas campañas brutales de publicidad. Va a hacer unas campañas que vamos a flipar en el momento que tenga todos esos permisos y todo lo que tenga que hacer. Diciendo que nos va a enseñar. Nos va a enseñar. Yo creo que sí, por lo que he leído, había algo por aquí. Tiene previsto realizar actividades educativas y de fomento del talento local, según ha destacado la compañía desde un comunicado. O sea que Binance resulta que viene aquí a hacer actividades educativas y fomento del talento local. Échale, échale, tela. A ver, me parece bien que lo vistan de esta manera. Es un poco esa parte del marketing, ¿no? Muy inteligente. Pero lo que viene es a por dinero, puto pelota. Como cualquier otro casino. Que realmente tenemos ahí una parte importantísima de casino. Entonces, bueno. Bueno, Hacienda dice, oye, pues me lavo las manos. Fantástico, genial. Ellos dicen, bueno, pierdo a algunos clientes porque se van a pirar. Otros no nos iremos. Yo se voy a seguir en Binance. Yo no tengo ningún problema. Porque como tampoco tengo nada enorme, pues tampoco tengo que declarar nada enorme. Pues no me salgo que me preocupe. Además, digo, que creo que también hay que declarar Hacienda. No se puede estar siempre saliendo, corriendo. Ay, ay, guau, guau. Porque al final, si corres, los problemas te van a perseguir. Van a estar detrás de ti continuamente. No sé. Ahora, si eres un tío que está ganando todos los años, no sé, un millón de pavos. Con los, pues dices, bueno, tengo que pagar 260.000. Al 26%, ¿no? Yo qué sé. Tendrás un gestor que haga eso. Además, en dinero lo reinvirtes en otras cosas. Que sean gastos, ingresos, tal, chavis, ¿no? Digo, ¿eh? Se me ocurre la idea. Pero bueno, no sé. Cada uno, es cada uno y cada uno responsable lo que hace. Bueno, esto nos habla del registro de proveedores de criptomonedas. Que lo abrió el Banco de España en su momento. Con la disposición adicional que hizo la ley del 2010. Y bueno, pues, está condicionado a que los proveedores cuenten con procedimientos de órganos adecuados de prevención en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Así como el cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional. En realidad, lo del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pues eso. Lo que venden mal, porque lo venden muy mal lo del blanqueo de capitales. Lo que quieren es que el currito de turno, pues como podamos ser todos nosotros, declare, se dé su dinerito. Porque si le preocupase el blanqueo de capitales, habría muchas sociedades y muchos bancos españoles que no estarían en pasajos fiscales. Y no tendrían oficinas en pasajos fiscales ni tendrían mierdas en pasajos fiscales. Entonces, les da igual eso, les da es indiferente. Entonces, bueno, esa es la realidad. Pero luego, no, nos lo venden de otra cosa. Nos lo venden de blanqueo de capitales. Bueno, y aquí tengo esta parte de que dice que Hacienda atará en corto solamente a las plataformas españolas de criptomonedas. Esto ya lo sabíamos. Y bueno, en principio, pues claro, decían que Binance o Crypto.com o Coinbase no tendrán que enviar ni un solo papel a la agencia tributaria. Pero los usuarios de Bit2Me o Together estarán controlados al milímetro, por supuesto. O sea, todos los que hayáis tenido cuenta en Bit2Me, Together, tal, al milímetro. Y fijaros qué bueno es el Bitcoin. Qué bueno es el Bitcoin como cuando hacen un artículo de este tipo, dicen la revolverización del Bitcoin es mareante. De 800 dólares a los que se pagó en 2016 ha pasado a 47.000 y llegó incluso a marcar el récord de 68.000 dólares en noviembre. Las pluralías en 5 años se situarían ahora en alrededor de un 5.800%. Y estas han de tributar como ganancias patrimoniales para que... O sea, el Bitcoin es la polla. Poco menos que es la hostia. Pero sin embargo, ¿ves el resto de noticias? Que Bitcoin, cuidado, porque no sé qué, aquí no inviertas. Son una perpanda de golfos, ¿vale? Entonces, bueno, luego en los predes, los españoles deben declarar las eventualidades plusvalías, las plusvalías, ¿vale? Cuando vendan la criptomoneda en cuestión. En el impuesto de la renta a las personas físicas y tributarán por ellas entre el 19 para beneficios de hasta 6.000, el 26 para los superiores a 200.000. En el caso de las pluralías de 6.000 a 50.000, 21%, y de 50.000 a 199.000, el 23%. Yo creo que la mayoría, ¿vale? Puede estar aquí, ¿vale? En el 21%. Entonces, tampoco creo que sea tan grave, ¿vale? Declarar Hacienda. De aquí a aquí, pues bueno, empieza a ser grave, y ya aquí ya es gravísimo, pero bueno, es que no queda otra, porque te van a perseguir, ¿eh? Están cerrándolo, y ahora vamos a comentar el tema del trezor, qué significa esto del trezor, ¿vale? Entonces, bueno, Binance ha decidido ser, pues como Bit2Me, y bueno, pues es lo que hay, es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. Esto de las sanciones de multa de 5.000 a 10.000 y tal, olvídalo de eso, porque esto ya no va a existir, esto ya no es, ¿vale? Esto de momento lo van a cambiar, harán otra cosa, les tocará un pie, porque querrán robarnos el dinero, les va a tocar un pie la normativa europea, luego el país para una multa, evidentemente Europa, y dará igual, pero nos querrán robar el dinero, luego nos lo devolverán dentro de X tiempo, porque ahora lo que necesitan es dinero, dinero y dinero y dinero para todos los chiringuitos que hay, y cuando queráis os demuestro que hay chiringuitos, porque seguro que hay más de uno que dirá, chiringuitos, chiringuitos, no hay chiringuitos, cuando queráis os demuestro que flipáis, podéis flipar y alucinar con los chiringuitos, y de hecho voy a hacer un programa especial de chiringuitos, para que veáis. Bueno, peligro, pone aquí peligro, las fuentes fiscales consideran que los plazos son muy ajustados y abren la puerta a que las firmas afectadas no tengan que informar ni de los saldos ni de las pulvalías del pasado ejercicio durante este año, es decir, de lo que ha sido 2020 en 2021, eso yo creo que ya está, es un pacto, es una ley no escrita, pero a partir de lo que se está haciendo este año, lo que estáis moviendo ya este año, lo de este año lo van a notificar el año que viene, cuando tengan que hacerlo, así que ir haciendo las cosas bien, el que lo quiera hacer bien y el que no lo quiera hacer bien, pues que haga lo que quiera, ¿vale? Poco más que decir, simplemente pues que, bueno, Binance nunca ha sido mi exchange favorito, ya lo sabéis, pero para lo que lo uso, es que claro, tiene muchas kiptos, tiene muchas posibilidades, entonces, pero bueno, al final se va a demostrar que lo mejor es lo de siempre, o viene una wallet fría, o bien el zorrillo, o las propias wallets de los propios proyectos, ¿vale? que te las tienes que estar en tu ordenador, igual es de software, si te la piratean estás jodido, ¿vale? También ha habido una petición importante sobre este tema, ¿vale? Que lo ha pedido, lo ha pedido, a ver si lo veo por aquí, ¿vale? Es que es que es bastante importante, ¿vale? Si no, ya os digo que no os lo diría. Vamos a conocer un canal nuevo, por cierto. Aquí, Ricardo, Ricardo Alfaro, ¿vale? Dice, bueno, es que nos podrías hacerte un tutorial para tontos de cómo sacar el dinero a carteras frías tipo SIS, CTSI, ya que parece que Binance va a facilitar los datos a Cienta, bueno, cartera fría es lo mejor, ¿vale? Siempre, ten en cuenta que el dinero que está en un, yo sé, pero es algo que os he dicho siempre, ¿no? Lo que esté en un Ledger, primero, lo tienes tú, es tuyo, eso es seguro, y segundo, no está en el extranjero, 720, que aunque ya el 720 esté de esa manera, con lo cual, oye, lo tienes en Ledger, no se mueve, no hay plusvalía, porque no hay cambio todavía, ¿vale? Pues ya está, pues ahí está, nada. Tú has notificado tus movimientos, ya madurará, y lo que sea, ya está. Digo yo, ¿no? Acabas que hacerlo así. Bien, eso por un lado. Vamos a ver siguiente cosa importante, ¿vale? Tres oriotas wallets de Bitcoin se pliegan ante la regla de viaje. La regla de viaje, que es el llamado protocolo AOPP, ¿vale? Es una, ¿cómo decir? Es una regla, es un protocolo por el cual, cuando tú te comunicas con tu wallet fría a un exchange, debes de comunicar que eres tú y tienes que tener una prueba de que es tuyo. Es decir, hay una prueba de identidad ahí. Con lo cual, ahí ya la privacidad empiezan a tocarnos las narices. La privacidad ya no es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay Trezor, Bitbox y Blue Wallet, son los fabricantes de wallets que se han integrado a sus productos, el protocolo que envía automáticamente a los exchanges, una prueba de propiedad de los monederos personales. La funcionalidad está diseñada para cumplir con la polémica regla de viaje propuesta por el GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional en Suiza y Países Bajos. Ya, ya, pero es que una vez que tú lo tienes integrado, no solamente lo manda a Suiza y Países Bajos cuando te lo pidan, sino que se lo manda a Binance, se lo manda a cualquiera otro, ¿vale? Que lo tenga. Entonces, yo creo que esa funcionalidad debería ser instalable o no en función de la decisión del propio usuario. Porque yo no pienso mandar nada a Suiza. No, yo no voy a mandar nada a Países Bajos, o sea, ni voy a trabajar con ningún banco de esa gente. Vamos, Suiza está tratando de trabajar como si estáis hablando de escaquear pasta porque Binance viene haciendo ¡Oh! Y te vas a ir a Suiza, que locas cantó. No. Entonces, no sé. Me parece, me parece un poco torpe. Está bien, ¿no? Cumplir con la normativa internacional, pero en Suiza y Países Bajos. No que la tenga porque sí, per se, ya el, el, el trezor. Pero aparte yo creo que el trezor se debería preocupar un poquito más por que la han hackeado. La han hackeado, pero, pero vamos así, pla. Entonces, bueno, ahí lo he pegado en el Discord, el vídeo, malo un huevo. Bueno, pues eso es una, una, una cosa más. Simplemente si queréis saber lo que es el Gafi, cómo funciona y todas esas cosas, hay un vídeo en el canal, buscáis Gafi y ya, y os va a salir. Pero bueno, pues, deben de recopilar y compartir los datos personales de sus clientes si realizan transacciones que superen los mil dólares. Entonces, pues bueno, es lo que tenemos. De momento, siguen, 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 siguen encerrándonos. Bien, en cuanto a un canal nuevo, un canal nuevo, tenemos un canal nuevo en la comunidad que ha decidido retomar la actividad en el canal y yo me alegro. Es el canal de Pablo Aster Buruaga, taller del dinero. Y bueno, pues aparte del cripto, pues también un poquito, un poquito el éxito, tus límites, empieza a ahorrar, tienes un poco más de todo, ¿no? Un poco más de aprendizaje en general. Pues bueno, pues vamos a demostrar. Y le voy a suscribir. Y lo tenéis que hacer los mismos, a ver si le ayudamos un poquito, que empiece a subir suscriptores. Y bueno, así le presionamos. Vamos a meterle caña a Pablo, ¿vale? Vamos a presionarle para que nos dé chicha de la buena, ¿vale? Y algún día pues haremos una entrevista juntos. Seguro, ya veremos. Luego se hacen famosos y pasan de mí. Pero bueno, da igual. Yo ayudo a la gente, ya lo sabéis. Pero bueno, vamos a darle suscriptores, vamos a obligarle a hacer mucho material, mucho material que pueda hacer, material de calidad, como él lo hace. Porque claro, al final todo esto es muy personal, ¿no? Entonces ves a alguien, oye, te mola y pues venga, pues vamos a tirar para adelante. Vamos a darle chicha. Ahora os dejaré el link de su canal por aquí debajo porque creo que es muy interesante y sobre todo como no es tan, a lo mejor, tan explícito como yo, que voy a ver el mundo cripto, trading, tal, pues hay vida más allá de todo eso. Hay pues vídeos suyos que pues eso, de lograr metas, el patrimonio activo. Hay que saber un poquito de todo, las deudas, hacer un presupuesto, todo, todo lo que al final, el hábito de ahorrar, eso es genial. Ostras, todo esto creo que es muy importante y aunque yo lo vaya, vaya haciendo pullitas, pues este vez en cuando interesante ver vídeos que de una forma diferente, pues también te lo proyectan, ¿vale? Así que bueno, pues ahí estamos. Vale, me comprometo, me comprometo, además voy a hacer un vídeo del Ledger completo, voy a coger un Ledger X, un Nano X de esos, lo voy a comprar desde el inicio, vamos a configurarlo, vamos a tal y vamos a ver cómo se pasan cualquier criptomoneda a ese Ledger. Pero vamos que es igual, tú en el Ledger tienes las direcciones, lo mandas a esa dirección desde el exchange y ya está, no tiene más. Pero bueno, vamos a hacerlo completo porque muchas veces es interesante pues tener un paso a paso, un paso a paso. Bien, vamos a nuestro querido Bitcoin y lo tengo por aquí. ¡Pam! Bueno, como decía, ¿dónde está? Por aquí, es que aquí al César, lo que es del César, ¿vale? Enrique Sousa, decía, Bitcoin en temporalidad de 4 horas tiene un canal alcista con 5 toques en la parte alta y 3 en la parte baja. Vale, cuidado, cuidado Enrique, ¿vale? En la parte alta tiene en realidad 1, todo esto sería 1, 2, otro en la parte baja, 1, 1, 2, 3, ¿vale? 1, todo esto sería como quien dice el mismo toque, o sea, no hay una caída a la parte inferior. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 y 2, ¿vale? Sí, correcto, es totalmente correcto. Vamos a ver si este canal nos lleva a la zona de 40, 500, que la media de 200 no nos machaque. Tiene que pasar, ¿vale? Como es lógico, tiene que confirmar por encima, o sea, esta vela de 4 horas, que de momento ha pasado la media de 50, se ha apoyado, porque aquí lo intentó y le mandó otra vez para abajo. Esta vela sí ha pasado la media de 50 y ahora habéis que se ha apoyado en ella, junto con la M20, ahí justo este cruce que se está produciendo que es muy bueno, muy muy bueno. Y estamos terminando la vela, quedan 17 minutos y posiblemente pues la siguiente podamos tener una vela verde y que ya nos apoyemos, empecemos a apoyar por encima de lo que era la resistencia del punto de pivote y de este puñetero punto de pivote, ¿vale? Para poder alcanzar ya la media de 100, ¿vale? Sería bastante, bastante bueno intentar, pues eso, lograr lo que es el objetivo. El objetivo son los 40, 500, esa zona que tenemos ahí, con la media de 200, que además y esta línea de tendencia que son los que nos van a mandar otra vez al carajo, creo yo. ¿Por qué? Porque como dice el título, sin medias no hay paraíso, perdón, 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 sin fuerza no hay paraíso, joder como estoy yo con las medias. Sin fuerza no hay paraíso, ¿vale? Entonces, y falta, falta un poco de chicha. Sí que es cierto que tenemos bastante volumen en toda la zona. Fijaros la concentración de volumen que tiene, por ejemplo, ¿vale? Esto es un detalle bastante y bastante importante. ¿Veis el margen en el que se ha movido esta vela? Y sin embargo tiene este volumen, ¿vale? Que en 16 minutos termina un poquito más arriba o más abajo, ¿vale? Eso, pues, bueno, está bastante bien. Pero estas velas que tienen un volumen similar, que son bastante más grandes, se han movido en un rango más amplio, ¿vale? Pues es mejor una vela de este tipo. Igual esta vela, bueno, esta tiene un poquito más de volumen. Esta, ¿veis el rango en el que se movió? Bastante más amplio, mucho más amplio, ¿vale? Con muy poquito volumen, con menos volumen, inclusive más o menos similar, ¿vale? Igual que pasa con estas dos, igual, bueno, esta ni te cuento. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que hay mucha concentración de volumen en esta vela y bastante peleguilla ahí, ¿vale? Peleguilla. También hay que tener en cuenta que cierran los mercados. Los futuros del CME van a cerrar y, bueno, pues durante el fin de semana podía intentar hacer la jugada en la parte superior y luego caer. Vamos a ver si la siguiente vela de cuatro horas antes de que cierren los futuros, pues bueno, tiramos un poquito con ganas y con fuerza. Hace un arreón, por lo menos, a intentar atacar la resistencia para que los futuros del CME tampoco se nos queden ahí y nos queden un poquito de margen para jugar el fin de semana. Sobre todo que no perdamos en el fin de semana esta línea, ¿vale? O que si nos vamos para arriba, cuando volvamos a caer, pues nos apoyamos en la zona más arriba, ¿vale? Que es el objetivo, ¿vale? El objetivo del fin de semana es terminar por encima de 37 y pico. Que ya hemos llegado a la parte superior y hemos tocado la media de 100. Fantástico. Pero claro, el domingo vamos a caer. Iremos a la zona de la abertura. Seguramente. Aunque tener en cuenta que hasta que se empezó a, digamos, a igualar un poquito que los domingos hablábamos, había ahí como un pacto de no agresión, ¿vale? Que cerrábamos los gaps. Antes de eso, los gaps se cerraban en cuatro días, cinco días, una semana, es decir, no se tenían por qué cerrar el domingo. Con lo cual, podríamos empezar una semana muy alcista, empezar a subir, y luego ya cerrar el gap, pam, a ir al soporte. Porque esto que está haciéndonos de resistencia aquí, luego va a ser soporte. Yo prefería que nos fuéramos arriba y que fuese soporte el domingo por la noche. Sería lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo, vamos a observarlo. Nuestro alert, ¿vale? Que lo tenéis gratis por ahí. Nos dice que estamos empezando a hacer un poquito de verdecito. Vamos a ver si empezamos, seguimos subiendo en cuatro horas, haciendo verde. En una hora, el RSI está bastante bien, yendo horizontal, bueno, haciendo su trabajito. Y, bueno, yo es en diario, intentando ahí apañárselas como puede. ¿Vale? Nos hace falta un poquito de chicha y de limoná. Pero donde más falta nos hace algo, ¿vale? Es terminar la semana en verde. En verde. Esta mañana estaba un poquito más complicado. Bueno, era una doji, no demasiado complicada. Pero claro, una doji con demasiado cuerpo arriba y demasiado cuerpo abajo, no me mola. Más vale que empiece a generarse de esta manera y que el domingo terminemos, pues eso, por encima de los 37 y pico, sería bastante bueno. Y si terminamos en la zona de esta semana de 39, ¿vale? Que serían donde estos dos cierres, pues estaría bastante, bastante bien para la que está cayendo en los mercados, ¿vale? Lo digo para la que está cayendo en los mercados. En cuanto a otra cosa que es importante, que por qué digo yo, me han preguntado, ¿vale? Me han preguntado, oye, ¿por qué dices que vamos a llegar aquí, que podemos horizontalizar y caer? ¿Por qué estás tan seguro de que tenemos que hacer un suelo de este tipo? Bien, vamos a ver algo que es de cajón. El market, el mercado, ¿vale? El mercado, el mercado, el total market está en tierra de nadie, ¿vale? Y o recupera muy rápido, muy rápido esta zona y se apoya en ella y tira para arriba, o va a venir poco a poco, un poquito para arriba, un poquito para abajo, un poquito para arriba, otro poquito para abajo, hasta aquí. Lo normal es que después de perder un soporte, como era este, venga, lo toque, jugé en la zona y vuelva a caer. Ahora, ¿puede en este momento empezar a subir? Por supuesto, pero claro, recordar que el RSI no sube así, ¿vale? Con lo cual, a poco que empiece aquí a hacer un poquito el tonto, ta, 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 hasta que no pase de esa zona, no empiece a construir, por lo menos, bueno, un poquito más arriba incluso, ¿vale? Entonces, a partir de esta zona, que empiece a hacer así, el precio sí podrá subir, pero mientras tanto, en todo este camino, el precio va a seguir tonteando a la baja. ¿Puede subir despacito? Sí, pero lo más fácil es que tontee o lateral o lateral a la baja, que haga un puente, ¡pong! ¿Tiene que venirse forzosamente a esta zona? No, puede venirse a este, ¿veis? ¿Veis la, 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 la W que hay aquí? ¿Vale? El doble suelo, ¿vale? Pues sí, puede descansar en la zona de 1.45. Pero, a, 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 una bajada a la zona de 1.45, pam, 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 ahí, un poquito más abajo, ahí, pues, es un castañazo, ¿vale? Eso, esto hace que Bitcoin, vamos a Bitcoin, vamos a Bitcoin, ¿vale? Haga esto, por lo menos, por lo menos, yo creo que vendrá a tocar la zona de 30, 31, estos mínimos que hay aquí, ya no sé si llegará a mi Roseline, al TP3, pero vamos, que esto nos lo dio Fibonacci, esto no me lo invento yo, ¿vale? Vamos a ver esto. Bien, la relación siempre que hay entre el Total Market Cap, también las figuras, en el dinero que entra y el dinero que sale, hace falta dinero nuevo, sin dinero nuevo es difícil seguir subiendo, seguir alcanzando esas metas, y la dominancia, y la dominancia de Bitcoin, que hoy ha empezado tirando a la baja, ha estado todo el día ahí un poquito más abajo, y está empezando a recuperar un poquitín, ¿vale? Que bueno, tocó, fijaros que, ¿eh? Que ojito, que ojito, con este corte de aquí, este máximo de aquí, toda esta zona de apoyo, al apoyo aquí, tacatá, pegó justo ahí, te vino aquí, y ahora estamos tonteando a ver, en esta zona que va a ser una pequeña resistencia, debería ser una pequeña resistencia, no creo que sea resistencia del todo para caer, pues sería una fiesta de alcohol, es brutal, pero yo lo dudo, como poco, creo que se tiene que venir a esta línea de tendencia, de la cual tenemos dos puntos, en principio, la línea de tendencia, cuanto más puntos tengan de toque, mejor, pero esta quizás sea una resistencia más fuerte, haga así, se apoya aquí, y luego ya tire y vaya a lo que es la resistencia principal, en la cual, sí, sí, sería, yo no creo que la vaya a atravesar para arriba, yo no creo, me extrañaría mucho que Bitcoin volviese a recuperar el 50% de, fíjate esto que estoy diciendo, 50% que está aquí, de dominancia, podría ser, podría meter un latigazo, tal, y luego caer, pero vamos, si ya pasa esta resistencia, vuelve a apoyarse y tira para arriba, van a morir al coins, o sea, no os podéis ni imaginar lo que pueden sufrir, ¿vale? pero yo creo que no, yo creo que, tal y como veo, ¿vale? tal y como veo el movimiento que hizo aquí, ¿veis? como subió y tocó una, dos y tres veces, el siguiente movimiento fue mucho más fuerte, para tocar aquí, y a este movimiento le queda, no le queda mucho gas, es decir, puede venirse hasta la línea de tendencia y ya caer, eso sería la pera limonera, sobre todo para las altcoins, yo no tengo muchas, creo que tengo tres o una cosa así, pero bueno, no sé, vamos a ver, bien, Ethereum, pues bueno, está haciendo lo propio, una cosa bastante similar a Bitcoin, bueno, en realidad va un poquito mejor, ¿veis? Bitcoin pierde un 0.18 y Ethereum está ganando un uno y pico, está bastante bien, está en esta zona de soporte, suya perfecta y clavadita, ¿vale? el vértice, ¿vale? igual que hemos visto en el market cap, ¿vale? el doble suelo, pues en este caso también tenemos el C doble suelo, el vértice, que hace de soporte y, pues ahí estamos, bien, ¿qué pasa con las acciones tokenizadas? pues bueno, ha habido un poquito de todo, pero más bien un poquito, ¿cómo es? pues no sé por qué narices esta castaña sube, debería de seguir bajando, pero bueno, al mismo hacer una trampa aquí y bueno, pues eso, ya sabéis, esto nació con unas ideas e hizo otras y estuvo muy bien, pero para engañar, bueno, como veis, estáis esta mañana estaba subiendo un mogollón y ahí ya se ha desinfla, pues está haciendo un trabajo muy raro ahí, raro, rarísimo, Pfizer sube un 0.77, irá poquito a poco rascando, ¿veis? va, 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 vuelve otra vez a la lanza, lo que tenemos es muy bueno, eh, Moderna también un 3.69, esta mañana está subiendo como un 7, pero bueno, se ha quedado un poquito desinflada y poca leche más, así que sea, bueno, bien, que bueno, este sigue en su escala también igual que Pfizer y Moderna, eh, Amazon Plano ha llegado a, pues un 0.40 y Apple, a pesar de haber presentado unos beneficios brutales, pues está ahí medio, medio, medio que sí, medio que no, medio que me recupero, es una caída y luego tiro para arriba, yo creo que va a terminar en verde y que el lunes veremos un mercado quizás ya un poco diferente quitando ya la resaca de, de la reunión del FOM y la decisión del presidente de la FED, pues de tocarnos un poquito las narices, aunque sea una operación de marketing pura y dura. Bueno, Maker está rebotando en la zona de soporte perfectamente, veis que tenemos una zona de soporte perfectamente marcada y está intentando hacer suelo ahí, eh, esto nos puede indicar que quizás es posible que haya alguna cosa buena por ahí, eh, además Maker tiene esta línea, vale, que tenemos de soporte, pa, 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 vale, histórico, pues que puede funcionar bastante bien, eh, hasta los presets, bueno, no, los presets están perdiendo un poquito, 1,2,64, pero es dinero gratis, que vamos a decir, media de 200, pues a ver si hay o a lo mejor necesitan, bueno, esto es una zona toda de soporte, vale, todo esto, ahí tenemos una zona de soporte bastante interesante en presets, es toda, vale, no solamente esta línea porque tiene mechitas por aquí abajo, eh, bueno, pues si la pierde y se lo viene a esta otra en 0 12 pues que le vamos a hacer esto es así pero dinero gratis insisto es dinero gratis qué más tenemos así interesante vamos a ganadores perdedores y vamos a las peticiones porque precisamente tengo aquí la petición de pablo que nos ha pedido hemos visto su canal nuevo hay fuerza ganas dale caña light coin light coin si vale la pena vamos a ver la pena siempre lo baje light coin hay que pillarlo en el momento adecuado es muy sufrido y claro es lo que tiene lo que tiene ese primo de bitcoin el ser primo de bitcoin conlleva cosas muy chucude que de líneas el litio hoy hoy llevando como queráis es y total bueno de este canal que tenía aquí lo perdió pues con esto ya no nos vale para nada pero esta línea así nos vale porque en algún momento puede hacernos de resistencia toda esta zona de soporte que tenemos por aquí en realidad es un poquito más es ahí vale pues este punto con este punto con este punto aquí se apoya en la zona aquí casi llega bueno pues estamos en justo una zona interesantísima igual que hemos visto con maker vale pues es una zona bastante similar ahora bien qué pasa que es una zona bastante amplia y que se nos puede entender vamos a poner un disparo veis estos dos picos que hay aquí van hasta ahí vamos a ponerlo como soporte vale eso es una zona de soporte principal que tiene que hacer de freno pero puede caer a la zona de 90 zona de 90 para mí creo que sería una compra excelente y si por lo que fuese el mercado se hunde veis está para esta zona para que ya 70 68 pues podría ser la zona intermedia de mechas de mechas de esto si el mercado se hunde que se puede sentir perfectamente veis este máximo que hay aquí pues igual y casi casi que nos va con esta línea que estamos en 84 85 o sea tiene una zona de soporte ya de freno de decir voy a parar interesante que se puede ir a la parte baja a toda esta toque aquí 38 trata trata posible no sería la primera vez ya lo hemos visto vale 6 o sea que es que no es algo que dijo que aquí tenemos datos solamente de 17 pero fijaros esto esto es esto es esto yo lo sufrido vale con light con pero bueno esto es y light coin primo hermano pues esto sea las primas semanas familia de esta es el aguanta se le soporta a partir de aquí bueno pues sí que ya se le sacó algo y luego se le sacó un poquito más pero light coin vale la pena pues claro tenemos una m aquí doble techo además bueno en realidad más que doble techo es que claves que no ha llegado y quizás para ser lo que se debería ser un poquito más arriba pero tenemos una línea de tendencia clara clarísima y mala malísima a ver vale que tenemos que intentar ir a por ella estás aquí está más por saco estás y lo podemos dejar pero más a la derecha vale aquí y ahora vamos a extenderlo aquí ahí ahí veis este máximo con el apoyo que hay aquí en el centro de la vértice de la resistencia aquí aquí es una falsa salida no puede y me voy para abajo entonces tenemos una primera zona de soporte interesante zona bastante amplia con yo creo que este punto de pivote debería de ser suficiente en la zona de 90 momento de acumular sí puede ser pero claro tener en cuenta que cuando llegamos a sobreventa hay momentos que si el mercado se torna como se está tornando y está bajista ahora mismo el mercado está bajista en general cuánto lleva de pérdida light coin a ver si no soy capaz de medirlo aproximadamente un 76 por ciento con lo cual ha perdido dos tercios está mercado bajista que significa esto pues que puede estar jugando vais aquí el r6 para papá papá esto significó para toda esta caída y esta es una caída importante desde el primer toque de resi estaba aquí arriba hasta el último que fue éste antes de la subida aquí abajo del primero al último hay un diferencial aproximado de un 56 por ciento y estamos en el primer toque a lo mejor no se cuenta este pero no porque estos son alcistas aquí si veis que tenemos un doble techo de resi nos hace la m pan y a partir de aquí pues puede tontear venirse a sobreventa y empezar a subir si el mercado acompaña sí si no todavía puede pegarse un buen tortazo un 50 por ciento de donde estamos por fijaros hasta donde se podía va a caer pero bueno pienso que está estas zonas de las dos zonas que hay aquí lo pueden frenar bastante y que no creo que el mercado vaya a tardar demasiado tampoco en darnos una sorpresa alguna sorpresa buena me refiero en cuanto a lo que son rebotes interesantes podemos ver también coge la herramienta del canal paralelo vale y intentar adivinar aquí es un toque dos toques tres toques un punto de caída coincide perfectamente con este punto de pivote vale en un momento dado bueno pues vamos a ver si si lo hace así light coin si pero todo todo esto teniendo en cuenta que lo que quieras hacer es un trade o intentar buscar un buen punto de entrada para hall es decir para empezar a acumular lo creo que sería interesante si están si baja la zona de 90 empezará a hacer compras y si luego baja un poquito más y un poquito más pues ya se puede comprar porque porque desde 90 hasta este punto que tenemos un 24 por ciento un 22 es más que soportable si cae si es para acumular te da igual porque comprarse aquí compararse aquí y si cae al punto bíblico principal pues comprarse ahí ya está y si no llega al punto de abajo pues que le vamos a hacer pues con las dos compras que tienes tirada para arriba y buscar las oportunidades en otros valores porque hay que diversificar evidentemente pero si agua en el 17 se decía que había que tener un light coin un bitcoin cash un par de terium un bitcoin y y que más que más que más que más será no creo que más y una una alguna más en la cartera no como poco fijaros qué cosa como ha cambiado la cosa es para tener uno de cada uno ahora bien qué más tenemos por aquí luna humberto pide luna 9 18 por ciento vamos a ver que tenemos aquí de luna tiene perdido su canal y se ha venido a la zona de soporte intenta llegar a la zona de 200 fíjate que de momento estuvimos viendo el otro día algo de luna y me suena que se podía venir hasta la esta zona de aquí vale por mediciones que había hecho pero vamos a ver del último del último subido en este de aquí quedamos aquí que nos dice fivo pues sí efectivamente claro es aquí está se puede venir a los 30 pues sí a la zona de 30 ahora bien además tener en cuenta que en rsi ha roto teníamos en la puña está que estaba haciendo la roto hacia abajo vamos a ver cómo cómo sigue evolucionando pero el enfermo no evoluciona muy bien no evoluciona muy bien si la media de 200 en en conjunción con la zona de 46 60 que debería de ser un soporte hace de una zona de confluencia ante una media dinámica y una media y usa un soporte dinámico y un soporte estacionario pues bien podría ayudar por lo menos ayudar a frenar porque la pérdida es fea la pérdida que hay aquí que está confirmando es bastante fea este punto de pivote debería ser freno y esta zona podría ser de mechas en caso de al debacle vale y el mercado no está muy bien de momento vale de momento hay algún coletazo y algún signo de que puede pero de momento no está bien y esa es la realidad y tenemos que ser realistas que más vemos por aquí no tengo más la maíz mandó poco deberes para hoy bueno bastante hemos tenido ya con eso y bastante ya atrás de tener con el ledger para dar caña y con eso creo que es interesante verlo y bueno pues para que la gente lo tenga está guay fijaros está ha terminado muy bien bastó bastante bien la vela de cuatro horas y la siguiente intenta atacar la zona jodida resistencia vamos a ver si es capaz vale y que no tengamos que trazar de cuerpos aquí una vela una descendente es muy feo de momento si tiramos una mini que no vale para nada pero bueno veis resistencia resistencia ha pasado ahora esta es la que lo confirma de esta pequeña línea de tendencia vale y no no es que valga para mucho más si lo ponemos en una hora evidentemente pues en una hora pues ya dices esta línea de tendencia este punto este punto ya parece hasta que ha hecho el pullback y sale para arriba más que si la tiras hemos un poquito total pero bueno de momento ahí está está intentando pelear remar y remar y remar soplaré soplaré y tu casa tiraré pues a ver si consigue realmente tirarlo pero lo más importante vale el objetivo de aquí al domingo es el cierre semanal que sea decente que esté en verde y por encima a ser posible ya hemos dicho en la zona de 39 vale en la zona de 39 en estos dos cierres que hay aquí cierre y apertura estas dos semanas si llegamos ahí bueno por lo menos podríamos empezar a tener algo para que a ver si la semana que viene tocamos los 40 kini hoy si lo tocamos en el fin de semana pues es casi mejor no pero vamos a ir paso a paso que creo que es bastante mejor así que bueno chicos y chicas tener un buen fin de semana y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no no